El mes de abril será para Rápidos y Furiosos 8. A continuación, esperamos parte de su filmación de lo que será una de las escenas más recordadas. El vehículo es en el camino aquí. Obviamente, no hay nadie en ellos porque se va a ser impaled por 3,000-lb. lawn darts. Tenemos 35-40 cars en este pilo. Es como hacer cosas en Fast & Furios. Lo que es práctico. Así que lo que hacemos es safe, es la base de la línea. Este es lo que se ha visto. Es va a ser espectacular. Total de la granja. Se ve el resultado de esto muy, muy pronto. 3, 2, 1, GO! Rápidos y Furiosos es otro gran estreno al cual puedes seguirle la pista aquí en boletodescine.com de entrada personal al fascinante mundo del cine.